Con el objetivo de ir saneando la deuda previsional y, por ende, la jubilación de funcionarios de la educación, es que recientemente se llevó a cabo la firma de un principio de acuerdo entre el Colegio de Profesores Comunal Ancud y la Municipalidad. Uno de los puntos más relevantes dice relación a la cancelación de 150 millones de pesos destinados para el pago previsional de 10 trabajadores que se han acogido al plan de retiro, entre ellos 7 docentes y 3 asistentes de la educación. Principios de acuerdo entre el Colegio de Profesores y nuestra Corporación de Educación. Y uno de los puntos de acuerdo tiene que ver con que el municipio ya va a destinar 150 millones de pesos que estarán destinados para el pago de las cotizaciones previsionales y de salud para todos aquellos funcionarios que se han acogido y están aprobados hoy día por el Ministerio de Educación para el plan de retiro. En el caso de nuestra Corporación son 10, 7 docentes y 3 asistentes de la educación. Para que estos funcionarios puedan, una vez que recepcionemos los recursos de parte del Ministerio, necesitamos irse del sistema o dejar el sistema, mejor dicho, necesitamos tener el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud al día. Por su parte, el Presidente Comunal del Magisterio, Leonel Fritz, valoró el tenor de este documento que resume un conjunto de compromisos. La consulta determinó cómo es que el profesorado levanta el paro, pero el Colegio de Profesores va a seguir atento a todos los requerimientos, a trabajar también con el Ministerio de Educación, a resolver cosas que le correspondan al Ministerio de Educación, a cosas que pueda resolver el Congreso Nacional. Por ejemplo, en estos momentos se aprobó el proyecto de ley para el tema relacionado con la extensión de la titularidad. Exactamente, con los profesores de la titularidad, porque había profesores que tenían titularidad por 30 horas, pero 6, 8, 10 o 12 horas la tenían todas a contrata. Entonces, ahí había un vacío en ese tema. Otros aspectos relacionados en este principio de acuerdo hacen referencia a la implementación del calendario de recuperación de clases, mantener las asignaturas de Historia y Educación Física con carácter obligatorio y la creación de una mesa de trabajo cuando sea requerida entre el Colegio de Profesores y la Municipalidad de Ancud.